Música Bueno, un año más que la empresa está festejando su aniversario aquí en esta importante segunda versión de la Feria Internacional de la Joyería y dando un coctel aquí a todos los amigos y clientes de la empresa. Gracias al esfuerzo que uno y al empeño que uno le pone a la empresa nosotros somos una familia que nos dedicamos a este rubro y bueno, ya somos tercera generación y viene ya la cuarta generación encaminando este mismo trabajo que se viene realizando. Tenemos la parte de Carrasco Regalos, la parte de Carrasco Inox, la parte de Carrasco Time, que es la parte de relojes y bueno, la joyería en sí que tenemos todo lo básico desde platería, oro, diamantes. De eso se trata, de tratar de llegar a todos los clientes y dándoles las comodidades de salir un poco del centro y de estar en las diferentes zonas como la zona sur, la zona norte, la zona este, la zona oeste y bueno, muy pronto estaremos en el Ventura Mall.